Objetos cotidianos, por ejemplo. ¿Cómo esta cuerda? ¿Se ve, no? Bueno. ¿Sí? Me refiero de más atrás, ¿se ve, no? Sí. No me ve mucho más. Vamos. ¿Coda? Mira. Díselo para mí. 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 Esta cuerda la voy a dejar acá. Y... Se me olvidó preguntarle a la gente acá de la sala, pero ¿puedo...? ¿Puedo...? Sí, ¿puedo? Sí, no hay problema. Perfecto. Esta mesa... Tomala, por favor. Como puedes ver, es una mesa un poco extraña porque no tiene patas. Si la ves por debajo Usted ve que no tiene patas Si la habías notado Pero mira, si la dejamos ahí Suelta la mina, suéltala Y queda flotando, mira Buenísimo, ¿no? Queda flotando, suéltala Nos queda ahí la mesa Voy a necesitar además Acá Las llaves de mi casa en Chile Tómalas Las puedes mostrar si quieres Y esas llaves quiero que las dejes En este extremo de la mesa Un poquito más Ahí está, perfecto Déjala ahí, perfecto Un anillo Y ese anillo quiero que lo pongas Justo acá en el centro de la mesa Delicadeza Y además No, creo que lo había olvidado Acá Una moneda Una moneda De dólar americano Estas ya antiguas Que utilizamos los mavos un poquito Porque son bonitas Y son una moneda antigua Un poco una especie de talismán Sí Creo que yo tomé esta monedita Y esa moneda la vamos a dejar acá En este extremo de la mesa Está perfecto Entonces Me olvidé de preguntarle tu nombre Tania 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 Tenemos entonces La moneda La moneda Se ve, ¿no? Sí Muy bien El anillo El anillo Sí Y la llave Y la llave Ok Me tapo los ojos Giro Tania, ¿me escuchas bien ahí? Sí Quiero, Tania, por favor Que tomes un primer objeto La llave No, no, no me lo digas Toma tú Un primer objeto Venga, cambia Vale Sí, sí Cambia Haz lo que tú quieras Toma un objeto Ya ¿Ya lo tienes? Avísame ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Ya tienes un primer objeto? Ese objeto Ponlo en tu bolsillo izquierdo Del pantalón ¿Tienes bolsillos? Sí Si no te lo inventas No pasa nada ¿Ya está? Toma ahora Un segundo objeto ¿Ya? ¿Ya está? Avísame también cuando lo tengas Derecho Ese ponlo en tu bolsillo derecho Que si no tienes También te lo inventas ¿Ya está? Ya Y el tercer objeto Que queda en la mesa Tómalo ¿Ya está? Ese último objeto Quiero que lo mantengas Entre medio de tus dos manos Como una especie de cueva Así dentro Para que yo no pueda ¿Ok? Sí ¿Ya está? ¿Me puedo dar vuelta ahora? Sí, sí Ok La idea ahora es fácil Es Yo tengo que intentar Adivinar Dónde quedó cada objeto Pero Tengo Debo ser honesto contigo Tania Debo ser honesto Con ustedes El segundo objeto Que tomaste Lo escuché sonar Cuando tomaste las llaves Sonaron Entonces ya sé que lo tienes ahí Dámelo 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 Si uno lo escucho Por accidente Y el segundo Me lo dejas ver No tiene gracia ¿No? Pero Me queda el último El más difícil De los tres ¿Qué pasó? Me concentro No me haces fácil Porque es el que queda Matemática básica Dame ahí por favor La moneda Porque con esta moneda Vamos a intentar Hacer algo Distinto Cara Cruz ¿Qué prefieres? Cruz Cruz Segura ¿Cómo andas de suerte De fortuna en la vida Tania? Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ver Monedita de la suerte Si llegas La voy a lanzar Si llega a salir Cruz Me dijiste Te regalo esta monedita De la suerte ¿Está bien, no? Si sale cara No pasa nada Pero si llega a salir Cruz Monedita de la suerte Para ti Va ¿Qué salió? Cruz Efectivamente Cruz Ahí se puede Efectivamente Y así Tania Como acabas de decidir Hoy tu destino Te voy a entregar Esta monedita Es una monedita De la fortuna Te va a quedar Para el resto de tu vida Cada vez que tengo Una decisión importante Difícil en tu vida No sepas qué hacer Recuerda que tienes esta moneda La puedes lanzar Las veces que tú quieras Y decidir tu destino Para ti esta monedita Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.